wey buenos días jueves 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 activo ya estamos aquí llegando a la casa casi se me estaba olvidando ya grabó el vídeo pero eso no quita eso no quita que uno haga lo que tenga que hacer y todos los días se me mito ya vamos para allá de la mitad eso hay que tener mente si tiene ganas de cuidarte solamente recuerda que tan lejos tú has llegado ya para decir espera tengo quita ahora ahora no hay que seguir hay que seguir y así es uno no se puede no se puede quitar no se puede yo digo ya hoy no es el día mientras más para adelante hay más para adelante más lejos lo veo de tener medita porque estoy activo uno no se va dando cuenta de los resultados resultados tengo desde el 15 dos días tratando hace un vídeo pero he tenido mucho trabajo por ejemplo hoy en vez de hacer la dos millas y pico casi tres nada más hice dos millas como 1.8 lo que fue casi dos millas porque tengo una presentación a las diez y media del trabajo entonces tengo que ir para terminar de preparar y hacer lo que tengo que hacer pero nada lo que hice fue que salí a correr un poquito más temprano aunque yo siempre me levanto temprano pero me pongo a correr y hacer cosas entonces dije vamos a correr hacer lo que me toca porque ya voy a tener un día bien ocupado pero de esta semana no pasa que voy a hacer el vídeo sé que dije que el día 15 sé que dije que era ayer pero lo que pasa que tengo que sacar el tiempo por el trabajo ha tenido muchísimo trabajo estamos trabajando en un proyecto entonces como dicen hay que buscar el pan primero porque imagínate pero le debo el vídeo y lo voy a hacer ya te sabe mi gente activo sigue con tu meta para adelante si mira para atrás solamente mira para atrás para ver lo lejos que tú has llegado y darte no mire para atrás y que contra el me voy a quitar no no para adelante para ante aunque tú tenga 17 días corriendo llegas rebaja una sola libra o haya subido una lo que sea tú sabes que tu mente no es igual tú sabes que tú dijiste wow me puse una meta y la estoy logrando entonces eso es lo que importa el resultado va a venir solo con la repetición sigue repitiendo 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 que la repetición es lo que te va a llevar resultado eso está comprobado en toda área científicamente hablando ya tú sabes para antes nos vimos